Sí, la verdad que estamos muy contentos. Una vez más he reconocido por los lectores del diario. Nos ponen muy contentos ya que es el público el que eligió a estas 20 empresas misioneras y bueno, nos da un incentivo para seguir trabajando y poder brindar el mejor servicio a nuestros clientes y los mejores productos. Bueno, ¿hace cuántos años ya que el Hiper del Pollo viene liderando todo lo que es, bueno, ahora sumando más servicios y bueno, generando esta fidelidad también de sus clientes? Y este año cumplimos 35 años, así que es toda una vida. Y respecto al aniversario de Misiones Online, también otra empresa misionera que apuesta a la comunicación y a ir fomentando y contando lo que le pasa a Misiones hacia el mundo. Sí, bueno, queremos felicitar también a Misiones Online porque es toda una vida, 24 años y bueno, generar empleo para los misioneros es muy importante. Bueno, y el desafío en este tiempo tan difícil en materia económica, me imagino yo más allá de mantener la calidad, bueno, seguir sumando alguna otra cuestión para los clientes del Hiper del Pollo. Sí, sobre todo nosotros queremos enfocar en la calidad, que siempre vamos a mantener nuestros productos y bueno, siempre vamos a estar adaptándonos y acercándonos a la gente en tema de que puedan acceder a nuestros productos. Y por último, en Alvear pusieron un sistema interactivo también para empezar a contar y a saber más de la experiencia de los usuarios. ¿Cómo es esta apuesta? Sí, en La Valle también tenemos, en los dos locales tenemos unos Totem y estamos recibiendo muchas devoluciones de los clientes y eso es lo que nos importa para poder seguir mejorando.